Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti Y no me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Y toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Y toda una vida Me estaría contigo Y no me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Pero junto a ti Te estaría cuidando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti Y toda, toda una vida Y toda, toda una vida Me estaría cuidando